Aquí estamos señores con la gran figura del partido, el jugador Jumbo del partido, señores, Marcos, el capitán italiano Novarese. ¿Cómo le fue Novarese? ¿Cómo le fue el partido? ¿Cómo lo vio de atrás el capitán? Un partido duro, un partido duro, los gurises dejamos todos, había que ganar. Ayer me acosté de noche pensando que teníamos que ganar, yo quería ganarlo porque tenía un problema especial con los bellavistas, nos llevaron al golero, y bueno, está, por suerte se nos dio todo redondo, ganamos bien, jugamos bien, metimos todo. Y bueno, muy muy contento, la verdad que dejamos todo. Una gran faena del número 12, el zaguero, ¿cómo lo vio desde el fondo al golero, al equipo, al planteamiento que puso Pep Rodríguez para el partido con el gran bellavista, el cual quedó trunco el juego de bellavista, y ustedes, gracias a su velocidad, pudieron ganarle? Un partido bien planteado por el técnico, la verdad los jugadores que entraron respondieron bien, todos metidos, todos concentrados que había que ganar, y bueno, está, no hay mucho para hablar, estoy contento, la verdad que estoy contento porque tenía muchas ganas de ganarle a este equipo, que se cree que son Real Madrid, pero la verdad no, es un cuadro medio pelo, y si dicen que va a estar para campeón, eso está por verse, porque no sé si con ese plantel van a llegar muy lejos. Muchas gracias señores, el gran Marcos Novarice, el capitán. Bueno, y nos vamos señores con la imagen del bosque, el viejo y querido bosque, y Pep Rodríguez.